Con una exposición de dulces, galletas y pasteles, la Coordinación de Participación Ciudadana de la Prefectura de Orellana clausuró el curso de Panadería y Pastelería dictado a la Organización de Mujeres Emprendedoras 10 de agosto en la Comunidad Unión Laurense de la Parroquia de Ayuma. Es una gran bendición, gracias a Dios antes de nada, porque hemos tenido la oportunidad de aprender a hacer galletas, hacer muchas cosas especiales para un programa de cumpleaños, panadería, hemos aprendido muchas cosas de dulces, cremas. 21 emprendedores aprendieron técnicas para la elaboración de diferentes tipos de panes durante 12 días. Estalín Sánchez, miembro de la comunidad y participante de la capacitación, expresa que es la primera vez que recibe un taller práctico que le ayuda a desarrollarse como emprendedor. Gracias a Dios todo fue fácil y un poquito nos complicamos con los pasteles, pero como tuvimos la capacitadora, la señora Carmita, ella nos dijo que tenemos que hacer así y gracias a Dios nos salió bien y ahí tenemos los hechos de los pasteles y están todo gracias a Dios bien. La motivación es uno de los factores que ayuda a que los miembros de la organización desarrollen nuevas habilidades de aprendizaje. Yolanda Cují, representante de la comunidad, señala estar satisfecha por el apoyo que la prefecta de la provincia les brinda. Agradecerle a la ingeniera Magalia Orellana, porque ella nos ha podido motivar, nos ha apoyado a las mujeres campesinas, como le vuelvo y le repito, pues ahora ya las mujeres de esta comunidad no van a andar tras del ganado, tras de los puercos, tras de las gallinas. Pues hoy vamos a seguir trabajando en un emprendimiento que la ingeniera nos apoyó. Cada participante recibe un diploma que certifica los conocimientos en el arte del pan. De esta manera, la prefectura de Orellana fomenta el progreso de las comunidades de la provincia, impulsando talleres que desarrollen emprendimientos para que sean el sustento económico de cada familia. ¡Gracias! ¡Gracias!